Hola, soy María José Hidalgo, soy la presidenta de AFA Alcalá. Y bueno, AFA Alcalá es una ONG que tiene su origen en el año 97. Se creó como una salida demandada por los familiares de enfermos de Alzheimer, pues con el fin de apoyarse mutuamente y conseguir una mayor calidad de vida para los enfermos y sus familiares. Nuestros objetivos principalmente es convertirnos en un centro de referencia en la atención de las personas con enfermedades neurodegenerativas y sus familias. Pues tenemos talleres para los usuarios, tenemos talleres de estimulación cognitiva, logopedia, fisioterapia, musicoterapia. Para los enfermos de Parkinson hay específicos que son con piscina, hemos añadido este año unos tratamientos con animales, con perros adiestrados y fundamentalmente pues es eso. Y en la acogida inicial a las familias pues se le habla de los recursos tanto legales como sociales que pueden pedir. Esa es nuestra labor principal. Pues los resultados es que tenemos actualmente 450 familias de las que estamos tratando y aproximadamente 124 usuarios al día más o menos es lo que tenemos en el centro. Y bueno, hemos conseguido del ayuntamiento que sea solidario con el Alzheimer. Entonces es una ciudad solidaria con el Alzheimer. Y bueno, queremos que nuestros colaboradores y socios pues continúen apostando por nosotros y seamos un referente en Alcalá y sobre todo en el corredor de Lenares. Eso es lo más importante. Gracias.